Perú, Perú, arriba Perú Yo soy peruano de la montaña, soy de la costa del Sierra Soy Yo soy peruano de la montaña, soy de la costa del Sierra Soy Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde mi indómito inca prefiriendo morir legó A mi raza la gran herencia de su valor Donde mi indómito inca prefiriendo morir legó A mi raza la gran herencia de su valor Ricas montañas, hermosas sierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Todos vuelven Mi hermana chinita, todos vuelven A la tierra tú volverás Todos vuelven Oh, mañana venderás Todo vuelven A la tierra tú volverás Todo mamá Todo vuelven Ahí, mañana volverás Todo vuelven A la tierra tú volverás